La gestión de indicadores la vamos a realizar desde la pestaña principal Objetivos de Innovación, en la subpestaña en la que estamos, Gestión de Indicadores, donde encontramos tres iconos para gestionar los indicadores de resultado, las unidades de medida y los métodos de cálculo indirecto, que son formas de llegar a estimar un indicador de resultado cuando no hay manera de medirlo directamente. Entonces lo explicaremos mediante cálculos indirectos para poder llegar a una estimación válida y aceptable de ese indicador de resultado. Vamos a centrarnos en este videotutorial en los indicadores de resultado y las unidades de medida. Empezamos por indicadores de resultado. Al pulsar en el icono, el sistema nos muestra un listado de indicadores con el nombre del indicador, la unidad que se utiliza y su símbolo y una descripción. Para crear el indicador, simplemente pulsamos en nuevo y el sistema nos muestra una ventana donde rellenaremos estos campos. Para seleccionar la unidad de medida, pulsamos el selector y el sistema nos muestra un listado de las unidades creadas por la empresa hasta ese momento. Pueden ver que hay una unidad llamada moneda que va a aparecer siempre en cualquier empresa desde el primer momento y que no puede ser eliminada. Esta unidad moneda tomará como símbolo el correspondiente al seleccionado por la empresa en configuración y comunicación como moneda de uso habitual. Una vez que hemos seleccionado la unidad de medida, ya la tendríamos aquí y pulsando aceptar guardaríamos los cambios. Aquí tenemos algunos de los resultados. Por ejemplo, contratos cerrados al mes, unidad de medida, contratos al mes, que si abrimos podemos ver los detalles de esta unidad de medida. Con su símbolo, algunas características como la forma de los números negativos, si utilizamos separador de miles, si utilizamos decimales, etc. Y su descripción. Para aclarar, a la hora de seleccionar un indicador de resultados para una diana o para un equipo de innovación o para un reto, conviene que la descripción esté bien detallada para evitar confusiones. En este caso, dice, contratos de servicios IVO cerrados con clientes a lo largo de un mes natural. Se calcula como media de los tres últimos meses. Estamos dando incluso pistas de la forma, no pistas, sino indicaciones de la forma en que debe calcularse para que siempre que se establezca un dato con este indicador, la forma de calcularlo sea homogénea. Veremos ahora cómo se crean y se gestionan esas unidades de medida. En la pantalla anterior que veíamos antes, seleccionamos unidades de medida y tenemos el mismo listado de unidades que veíamos antes, pero dispuesto para crear nuevas, editar, etc. Bien, imaginemos que deseamos crear un indicador de resultados para medir el tiempo de ciclo de un proceso determinado y que dicho tiempo de ciclo lo deseamos medir en segundos. Empezaremos por crear la unidad de medida, que serán segundos, pulsamos nueva. Decimos el número de decimales que queremos mostrar, si utilizamos el separador de miles y el negativo, en este caso nos sirve. Pulsamos aplicar y ya tenemos la nueva unidad de medida creada. Ahora podemos ir a la gestión de indicadores, indicadores de resultado y crear el nuevo indicador. Con su enunciado, tiempo de ciclo del proceso A, en este ejemplo, seleccionamos la unidad de medida. Aquí la tenemos, segundos, la que acabamos de crear. Aceptamos. Y aquí pondríamos la descripción. En la que daríamos detalles de qué es exactamente lo que estamos midiendo para evitar confusiones a la hora de seleccionar el indicador de resultados. Pulsamos aceptar. Y aquí tenemos nuestro indicador de resultados. Debe tenerse en cuenta que lo que mide el éxito de una diana de un equipo, lo que cuantifica su objetivo y su éxito, es el indicador de resultados. La unidad de medida simplemente es una manera de expresar ese indicador. El indicador puede ser euros ahorrados o puede ser euros facturados con nuevos productos. Son euros diferentes, en cambio los dos utilizan la misma unidad de medida, que sería moneda. Podemos tener dos indicadores, uno para horas de entrega y otro para horas de trabajo. Serían indicadores totalmente diferentes que medirían cosas diferentes, en cambio podrían estar utilizando en la misma unidad de medida. Por tanto, hemos de fijarnos bien porque lo que expresa qué es lo que estamos midiendo, qué es lo que pretendemos conseguir, es siempre el indicador de resultado. ¡Suscríbete al canal!